Atención, mucha atención, Laura Sarabia se defiende de ataques, María Ferranda Cabal por fin reconoce que los tales escándalos y todas las cosas que le endilgan al gobierno de Petro son chismes de derecha, por fin lo reconoció, otra pataleta, atención, otra pataleta de J. Fernández, hoy hizo el show en la Corte Suprema, no te lo pierdas aquí en Rocky, te lo cuenta volvemos después de un largo fin de semana donde ustedes por ahí andaban disfrutando de su vida haciendo paseos o estaban por ahí entrepiernados con su pareja o con sus nietecitos paseando en el parque y mientras tanto yo mamando aquí porque no había ni temas para hacer videos y lo poquito que hice ustedes hicieron como la del viejo Héctor, ni payagua, mira, es decir, ni vieron videos míos pero tengo que decirles que este fin de semana sí pasaron cosas, sí, no grandes, ni grandiosas, ni enormes ni monstruosas para el gobierno colombiano, pero sí negativas para el gobierno de Gustavo Petro en sentido de ese derroche de chismes, derroche de malas informaciones, de calumnias, de injúrias, de tergiversaciones que andan socavando los cimientos del gobierno nacional, sí, que tratan de menguar la resistencia del gobierno de Gustavo Petro y todo por cuenta de personajes como los de siempre Revista Semana, Diario El Tiempo, El Espectador, W Radio, todos los medios de comunicación que realmente parece que odiaran a Colombia y no, sí, y no la quisieran, así como lo es comenzando, eso sí, por los escándalos que tienen en estos momentos en el ojo del huracán como siempre a Laura Sarabi por cuenta de la de siempre, de la mampana del periodismo que no puede vivir sin esta muchachita de 30 años que mientras esté viva y esté paseándose y moviendo el jopo por la casa de Nariño será el tormento, sí, será el tormento de ella, de la conchona de siempre Este fin de semana le inventaron ahora, dice que el hermano de Laura Sarabi es lobista pero no de lobo, sino de los que hacen lobby con empresas para ganar indulgencias, sí por eso hemos dicho hoy y hemos nombrado este video así, así como lo vieron en la miniatura ¿Por qué? ¿Por qué lo ven así? Dice calumniosos ataques a Sarabi son solo anécdotas según Cabal y JP en su última pataleta no consiguió bici precisamente por eso porque estamos ya rodeados de una serie de escándalos que solamente se inventan ellos como ese tema inicial, con el que arrancó el fin de semana o el viernes con el cierre del local de Doña Segunda, con el cierre del restaurante que dio hay que hablar y empalmaron el sábado con las chuzadas a los magistrados, sí, que estaba chuzándose un magistrado de las altas cortes colombianas, el gobierno de Petro con su inteligencia y con la gente por ahí que está en la mano negra y también después empalmó en la tarde con el escándalo del hermano de Laura Sarabi y la supuesta guerra de poder entre los Sarabi y los Vélez, del papá de Irene Vélez y de Brando, en fin, se han dado gusto este fin de semana con la lengua, sí, y con la tal denuncia de la primera dama también que dijo que había fuego, amigo que la señora Laura Sarabi no encontró más que hacer y se defendió y les dijo y los puso en su cito diciéndole lo que era. Sin embargo, periodistas de la talla de María Jimena Duzán le han hecho unos cuestionarios a ella y a su hermano para que los responda públicamente y otros medios de comunicación le han hecho prácticamente un juicio en el cual piden su renuncia piden su cabeza, piden que sea removida del cargo, piden que sea extraditada de Colombia para el Polo Norte hasta piden, los más perversos y más malvados piden, como decía mi abuela, que le den hasta un redoblón Laura Sarabi así dijo, sé que soy un obstáculo que necesitan remover, no les sirve mi presencia en la casa de Nariño Sarabi cuestiona todos esos señalamientos que le hicieron, se defendió mediante un trino pero la presa no está contenta con la respuesta de Laura Sarabi que quieren más, están con el pleito de TAN quieren más, ellos quieren que ella diga, renuncio, renuncio a la casa de Nariño renuncio a mi cargo porque ustedes quieren, porque ustedes se lo merecen así que nuevamente estamos frente a una andanada de oleada de chismes diciendo que el hermano de Sarabi, que tenía un concierto para delinquir pidiendo coimas, pidiendo comisiones para contratos haciéndose lobista, como quien dice, si tú quieres tener un contrato habla conmigo y mi hermana te ayuda y cosas así muy comunes de los gobiernos anteriores eso es lo que se hacía en los gobiernos de Duque y lo que se ha hecho toda la vida en Colombia no me extrañaría si eso fuera verdad de lo que dicen el señor hermano de Laura Sarabi que ya salió a desmentir todo eso de que vive en un apartamento caro en Chapinero y dijo que es un apartamento de un amigo que el cuento del avión de Karol G dijeron que el hermano de Laura Sarabi andaba en el avión de Karol G o fue a un concierto de Karol G en avión privado en fin, ellos se dicen y se contradicen con tal de armar escándalos y alborotar el avispero y alborotar el paraco este muchacho ya está desmintiendo todas las cosas y dice que él solamente se gana 10 millones de pesos mensuales y que este escándalo, diciendo que es un lobista que es un tipo que tiene alta influencia en el gobierno ahora lo que ha hecho es que su negocio se le ha retrasado porque nadie quiere hacer negocios como un presunto hombre corrupto del gobierno de Petro del gobierno del guerrillero estos son los famosos escándalos que siguen hoy en esta semana con una tal toma a la casa de Nariño por parte de la justicia penal militar o la fiscalía que ya andan por allí todos los medios publicando de la tal toma dice el espectador por Políderfo Marell la fiscalía militar inspecciona la casa de Nariño bueno y esa es una palabra un poquito más suave de verdad pero la gente de semana no la gente de semana lo que Dios ve es urgente por caso de Polígrafo de Marell la fiscalía militar se toma a la casa de Nariño así como cuando te tomas una botella de ron como te mamas una botella de ron así se toma el montón de ignorantes que hay por ahí caminando como unos zombies en la calle escuchan esa palabra la policía se tomó la casa de Nariño no jodas ya creen que empezó el golpe de estado ya comenzó la tierra paramilitar a mandar esos son los titulares realmente provocativos y sañosos suspicaces que definitivamente no es ninguna derrota para ustedes no es ningún triunfo amigo de los medios más bien una derrota así se le han pasado menos mal Gustavo Petro temprano dijo este gobierno no hace lo que hicieron otros en el pasado y nos referimos a toda la lista de escándalos del fin de semana que eso era lo que hacían los gobiernos anteriores verdad también cerraban locales también cerraban gente que no pagaba impuestos como Doña Segunda también chuzaron a magistrados y a altas cortes como chuzaron a Iván Velásquez y también hermanos de Duque andaban viajando por el mundo y la mamá de Duque haciendo negocios con bienes de la SAE y esas guerras de poderes en las familias o en los gobiernos siempre han existido entonces si lo dicen las ultraderechas por eso de que está pasando ahora es porque lo hicieron verdad el que las hace se las imagina por eso Petro lo dijo clarito este gobierno no hace lo que hicieron otros en el pasado presidente Petro reitera que no ha incurrido en ningún tipo de chuzadas a magistrados como este fin de semana lo señaló Vicky Dávila la conchona y otros medios más y otros tipos de y otros tipos de denuncias y de escándalos presuntos escándalos que hoy la misma María Fernanda Cabal si gente de ultraderecha la bruja Cabal ha desmentido a sus propios medios diciendo de que no no de que son puras anécdotas que no son realmente lo que pasa si así lo dijo María Fernanda Cabal quieren verlo aquí está lo que dijo Cabal dice este escándalo de chuzadas contra el magistrado oígase bien no pueden quedar como una anécdota más o sea que todos estos escándalos que ellos andan publicando todos los fines de semana y para una muestra el botón de este fin de semana que fueron varios ya se los nombré de rapidez se los recuerdo dice que el escándalo de Laura Sarabia y las chuzadas y el hermano lobista que hace cruces raros en la casa de Nariño el fuego amigo de la primera dama el otro tema del famoso magistrado chuzado el cierre de doña segunda porque se iba a morir la pobre viejecita que tiene un local grandísimo donde vende millones más de 150 millones de pesos mensuales la supuesta guerra de poder entre los Sarabia y el papá de Irene Vélez o los Vélez en fin la guerra de poderes dentro de la casa de Nariño y ahora la toma a la famosa casa de Nariño la toma de la policía como si fuera como que los policías van a llegar ahí y venimos a requisar aquí sin que el presidente autorice recuerden que hay un batallón de guardias presidenciales no puede llegar a la policía y puede ser 20 o 40 policías disfrazados de policía como hicieron con los mercenarios allá en Haití que mataron al presidente de Haití podrían hacer igual y eso peligraría la vida de Gustavo Petro verdad entonces hoy cabal nos da la razón aquí diciendo que este escándalo ha hecho usadas contra magistrados uno de los escándalos supuestos escándalos de fin de semana que eso termina en puro peos de mariposa esos son escándalos de un día y después no hay ni pruebas para demostrar lo que dijeron lanzan el veneno por la alcantarilla que tienen como boca si ese arco venenoso que lanza la flecha a través de la lengua y no lo pueden demostrar después hoy María Fernanda cabal dijo lo que estamos siempre diciendo aquí que son puros chismes y ella dice no pueden convertirse más en una anécdota si una anécdota es una historia un chisme una cosa sin fundamento y eso es lo que ella prácticamente está dando a entender cada vez que sacan todas estas cosas este comunicado que ven ahí lo publicó la senadora diciendo que rechaza de manera contundente cualquier acto de presión o intimidación contra la justicia hace ahí un acto de constricción y acusando también a la gente aquí dice que porque se está acusándose porque se chusa a las altas cortes y pide que no quede ahí sino que vaya hasta las instancias más fuertes de la justicia colombiana como la destru por fin por fin reconocieron que eso no son ni escándalos ni hay pruebas para eso todo lo que se han inventado desde hace dos años para acá comenzando por la chuzada y Marel y el coronel Feria y el coronel Dávila y Nicolás Petro y todos esos supuestos escándalos a excepción de la UNGRD si eso eso si es comprobable entonces se han descubierto cosas que no son de este gobierno solamente sino que vienen de atrás como le gusta a Polo Polo y hoy lo ratificamos con la famosa conciliación que J.P. Hernández tenía precisamente por este caso de la UNGRD cuando se le soltó la lengua diciendo que en ese escándalo de la UNGRD de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre tenía que estar involucrado Francia Márquez o la primera dama y hoy fue a la conciliación a la Corte Suprema por la denuncia que le hizo la vicepresidenta llegó jaquetoso llegó con el jopo bien parado y la picha parada porque él es Juan Lamondá y llegó allá a decir que él no se iba a retratar ni una severenda verga hoy se supone que es una audiencia de conciliación aquí no va a haber ningún tipo de conciliación J.P. Hernández no se va a retratar de absolutamente nada aquí yo vengo cara a cara a decirle a la señora Francia Márquez que está demorada en responderle al país por esto y por muchas cosas más yo hice una pregunta en esa entrevista y esa pregunta no le gustó a Francia Márquez y la pregunta es que si es o Verónica Alcocer o Francia Márquez esa persona que hace mención a Olmeo López sobre estos dineros de la UNG Hice una pregunta te escudas en la pregunta para sembrar cizaña J.P. porque es que yo sé utilizar el idioma español más que tú porque soy más viejo que tú tengo más chácaras aguadas y más rayadas que tú y he vivido más que tú y no me vengas a mamar gallo a mí aquí a creer y o a hacer lavarte las manos a decir yo no le estoy acusando de que ella tiene que ver que responda la pregunta no, no eso no es así mi querido amigo y la justicia así como tienes sus cosas para salir avante también puedes tener cosas que te puedan ensuciar y ojalá llegue a buen puerto esta investigación y si no te quieres retractar no te retractes porque nosotros sabemos lo sinvergüenza payaso y patán que eres a la hora de tratar a las mujeres como has hecho con María José Pizarro y ahora con la vicepresidenta y por supuesto con la primera dama culpándolas de algo dejando ahí sembrando la cizaña sembrando la suspicacia así ¿para qué? para que la gente se le quede en el inconsciente a los brutos a los brutos que andan por ahí caminando como zombies nada que no me canso de decir lo que son así hay una montonera que no ven noticieros no ven radia no ven y si ven un noticiero solamente ven caracules recién a la hora del almuerzo a esta hora ¿sí? en vez de ver Rocky te lo cuenta y esos ignorantes son a los que hay que compartirle estos videos míos para que se den cuenta de las barbaridades que pasan en Colombia de lo que les pretende inyectar en la cabeza a esa gente la sonda que le pretende ensampar a la gente diariamente con tantos escándalos chismes y vainas que se inventan y que esta señora lo acabo de decir clarito no pueden ser anécdotas de ahora en adelante es decir todo lo que ha pasado antes han sido unas anécdotas han sido unas historias han sido una fábula han sido algo que no se puede comprobar en ningún momento de todos esos tales escándalos y este que está aquí votó el chupo hoy diciendo que él no iba a conciliar porque es que él se cree Juan la verga en esta historia de este país llamado Colombia yo soy Rocky Rodríguez más compartir este video vamos a contactos de WhatsApp y Facebook a llegar a llegarlo hasta allá dale manito arriba si te gustó y también suscríbete a mi canal chao